El día de hoy te traigo la sexta actualización de mi mundo supervivencia para Minecraft Bedrock Este mapa funciona actualmente en la 1.20.81 si no me equivoco Vas a tener un link en la descripción por si quieres probarlo, pesa 300 MB más o menos Es un mundo supervivencia que tiene logros activados, cuenta con más de 1100 días Y en este video vamos a estar viendo los principales cambios que he hecho en los últimos meses Así que vayan apoyando con su like y comenzamos con este video Para la gente que ve por primera vez mi mapa, al inicio van a aparecer aquí, esta sería la base Es una base subterránea con 5 módulos como pueden ver En el inventario van a tener una armadura completa con los mejores encantamientos y la plantilla de silencio Que de hecho es de las más difíciles de conseguir Tienen por aquí unas elitras, también la pechera y todas las herramientas mejoradas al máximo Incluso dos picos, uno con toque de seda y otro con fortuna También van a tener este shulker en el inventario en donde yo guardo cohetes, totems, comida, incluso un poco de madera A partir de aquí pueden ir viendo un poco lo que hay en la base Tienen 4 beacons de diferentes minerales Ahí tienen algunas granjas de lana, una granja de caña de azúcar y polvo de hueso Tienen por aquí un pequeño establo que principalmente es decoración También por ese lado tienen una granja de cactus automática En la parte de abajo está el almacenamiento De ese lado tienen una granja de bloques de gravedad Y también una granja de mobs de un solo módulo Lo que estuve haciendo en los últimos meses Que de hecho es lo más destacado de este video Ya lo vieron un poco en la miniatura Es una pequeña base que hice en la dimensión de Lent Para visitarla tienen que venir por esta zona de puentes y entrar en este portal Aquí van a tener varios túneles ya marcados De hecho en la última actualización no sé si mostré este Nether Hub En todo caso aquí lo tienen, lo pueden ir viendo Pueden elegir el pasillo que quieran para visitar diferentes granjas Como Creepers, Slimes, tienen por acá una de Tridentes También una de Guardianes Por acá tienen el camino a la Fortaleza del Nether Granja de Hierro Octuple Y también una granja de Esmeraldas Que de hecho arreglé el almacenamiento Y ahorita está 100% funcional Pero bueno lo que les quiero mostrar en este video Sería por este camino hacia Lent Y los cuadros están acomodados dependiendo el lado donde estén En este caso la granja de gas sería todo derecho Y después vuelta a la derecha Y el portal Allen sería todo derecho Y luego a la izquierda Así que vamos por aquí Vean que aquí ya voy llegando De hecho a veces me preguntan Que para qué son estos botones que están en el suelo Y sirve para que no aparezcan mobs enemigos aquí Y pues no te hagan daño Una vez aquí solo tienes que entrar al portal Y a partir de aquí ya pueden ir viendo un poco los avances O todo lo que hicimos Principalmente fue cambiar todo el suelo Por estos bloques de tierra También hicimos como un tipo mosaico por ahí Igual no está perfectamente simétrico Pero yo siento que se ve bien Esta fue la base que estuvimos construyendo Es una base de madera de abeto principalmente Tiene por ahí algunos bloques de pizarra abismal Incluso cultivos Por acá tienen vallas Esta parte del centro todavía no le pongo decoración Igual en los comentarios me pueden dejar Algunas opciones de qué poner ahí dentro Y si vienen acá a la parte de abajo Hice un pequeño almacenamiento Con bastantes cofres Donde guardé tierra que me sobró Incluso por acá abajo tengo mucha piedra de lente Si la necesitan pueden tomarla Aquí en el centro está el portal Para volver a la base También cada uno de estos cubículos Tiene su decoración Tienen por ahí bambú Caña de azúcar Unos cofres Barriles Ustedes pueden darle el uso que quieran A esa base Probablemente esta sea la última actualización Que saque de este mundo Ya que el 13 de este mes Si no me equivoco Sale la 1.21 Y me gustaría empezar un nuevo survival Así que quedan invitados A los próximos directos Que voy a estar haciendo Vamos a empezar desde cero Y probablemente también esté trayendo Algunas actualizaciones de ese mundo Aquí al canal Así que apoyen bastante a los videos Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Ya nos falta poquito para los 100 mil Y nos vemos en la próxima Se cuidan bastante Y... Bye Chau 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 ¡Gracias!